A ver, vamos a hablar acerca del plan de lluvias que está llevando adelante el gobierno con una inversión determinada con el fin de trabajar en limpieza y también el mantenimiento de la red vial fundamental. Específicamente hemos estado trabajando en Unduabi debido a la caída de la nevada con nieblina, en Charazani con cruce con Apolo donde hubo un desrunde, en Lallá, Guarabelo donde se reportó caída de rocas, en el porvenir Puerto Rico y Ucumus, San Borja por la saturación de plataforma, en la carretera Villa Tunari y Puente Gumusio por la caída de árboles que se han realizado la limpieza. En todas estas actividades hemos invertido más de 9 millones 222 mil a la fecha. En ese entendido queremos decir que estamos prestos para atender a la ciudadanía y en estos momentos la carretera, la red vial fundamental se encuentran expeditos. Y también hay alerta en Tarija por desbordes de ríos, específicamente en las comunidades de San Pedro de Sola y San Andrés. Los comunarios están preocupados y temen por pérdidas en su producción. Gracias a Dios no causó desastres en lo que es la comunidad de San Andrés. La alerta en Tarija ya fue emitida y con la finalidad de evitar que el desborde de ríos afecte a la producción de varios comunarios de San Pedro de Sola y San Andrés, ingresarán maquinarias para encauzar los ríos y evitar desastres que afecten la producción de estas zonas. Pero siempre nos ocurre que se desborde el San Andrés y el Sola. Entonces llevamos maquinaria y abrimos. Lo que pasa es que el río comienza a hacer un lomo ahí de pesca, entonces el agua se va hacia los costados. Lo que hay que hacer es abrir y hacer un corredor para que el agua pase. Va a entrar una excavadora a hacer el encauzamiento para prevenir estos desbordes y que pueda ser afectado los cultivos y también viviendas de los comunarios. Entonces, para informar a la población que ya vamos a ingresar con la maquinaria para...